En este vídeo te traemos la posibilidad de llevarte un BNB totalmente gratis únicamente por solicitar la tarjeta de Binance y utilizarla por primera vez. Además, también vas a disfrutar de una serie de ventajas muy interesantes que no te ofrecen la gran mayoría de bancos por utilizar sus tarjetas de crédito o débito. Te animo a que te quedes, te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Para poder participar en esta promoción, como siempre, deberás tener una cuenta creada en Binance. Si no tienes una, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Una vez tengas tu cuenta creada, inicia sesión y directamente en este banner principal te van a ir apareciendo todas las nuevas promociones que nos va otorgando Binance. Entre ellas tienes algunas muy interesantes, te animo a que le des un vistazo. Pero en este caso nos vamos a centrar en la de ganar tu primer BNB, la tienes aquí directamente. Y nos mostrará toda la información para poder llevarnos este BNB. Básicamente nos dice que si aún no tienes la tarjeta de Binance, esta es una oportunidad muy buena para unirte a los 1,8 millones de usuarios que ya la disfrutan dentro del espacio europeo. También nos indica que únicamente por tener un BNB en nuestra cuenta de Binance, ya vamos a disfrutar de un 2% de devoluciones en todas las compras que realicemos con la tarjeta. Estas devoluciones nos las devuelven en cashback directamente en la criptomoneda BNB, lo cual sinceramente es muy muy interesante, ya que la gran mayoría de bancos convencionales no te devuelven absolutamente nada por utilizar su tarjeta o sus servicios. Más bien al contrario, normalmente te están cobrando una serie de comisiones, ya sean mensuales, trimestrales, etcétera, por tener estas cuentas de banco tradicionales y convencionales. Lo cual me parece muy obsoleto, en mi caso personal trabajo con diferentes neobancos, también con exchange que te ofrecen tarjetas como la de Binance y las ventajas competitivas que te ofrecen respecto a los bancos tradicionales sinceramente merecen muchísimo más la pena ya que repercute más en el usuario. Bien, seguimos bajando y aquí nos dice que si quieres saber más por qué la tarjeta de Binance es tan utilizada en todo el mundo, tienes un artículo para ver las 10 razones que no sabías para empezar a utilizar la tarjeta de Binance. Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar en ellos, de hecho ya hicimos un vídeo explicando estas razones, te lo vamos a dejar por aquí arriba, pero básicamente tienes todas las ventajas que te va a ofrecer tener esta tarjeta y podrás hacer uso de ella para gastar tus criptomonedas, tus dólares estables o cualquier activo que tengas dentro de Binance, sinceramente muy interesante. Y para poder participar y llevarnos uno de estos BNBs totalmente gratis, van a repartir un total de 5, es muy sencillo participar, nos dice que lo único que debemos hacer es solicitar la tarjeta de Binance de forma totalmente gratuita y también sin gastos de envío ni comisiones de mantenimiento, lo que estábamos comentando anteriormente, muy interesante, y para poder solicitarla tienes también un link aquí directamente que te va a explicar paso a paso cómo realizar esta solicitud. Realmente es muy sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos, te lo dicen directamente en este artículo que el proceso completo dura entre 2 y 5 minutos y a continuación deberás rellenar este formulario. El periodo de la actividad va desde el día 16 hasta el próximo día 31 de mayo de este mes en curso y los términos y condiciones para poder participar los tenemos aquí de forma detallada. Básicamente nos dice que cada usuario solo puede realizar una solicitud de tarjeta Binance con éxito, hay 5 BNBs en recompensa, lo cual significa que 5 afortunados o afortunadas se van a llevar uno de estos BNBs y también nos dice que esta actividad está limitada a los usuarios del territorio de España. Solo se considerarán participantes elegibles los usuarios que soliciten correctamente la tarjeta de Binance y acepten los términos y condiciones. Las recompensas se distribuirán 15 días laborales después de la finalización de esta actividad y básicamente debemos rellenar estos dos campos que tenemos en este formulario. ¿Aceptas términos y condiciones de esta actividad? Por supuesto. ¿Pediste la tarjeta de Binance durante el periodo de la actividad? En mi caso yo la tenía ya anteriormente, pero en tu caso le das a sí y por último a enviar. Yo en mi caso le voy a dar que no porque ya la tenía y le daré a enviar. Nos dice que ha sido enviado correctamente, nos da las gracias por apoyar a Binance, seguir mejorando la experiencia y demás y nos indica nuevamente que las recompensas serán entregadas 15 días laborales después de la finalización de esta actividad. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Te animo a que participes, que solicites tu tarjeta, te puedes llevar un BNB completamente gratis que actualmente son unos 310 dólares, completamente gratis, muy interesante. Además de todas las ventajas que vas a poder disfrutar por tener y utilizar la tarjeta de Binance Card. Recuerda también que tienes nuestro canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo por si tienes cualquier duda, tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!